El que estuvimos hablando hoy es el runtime de Adobe Air, lo novedoso específicamente en el Playbook es que todo el tablet está construido sobre esa tecnología, entonces digamos que por encima del sistema operativo que es QNX viene toda la implementación de Adobe Air, el browser, la calculadora, todas las aplicaciones que vienen por defecto en el tablet de Playbook están hechas en Adobe Air y yo creo que eso es el principal punto y el más interesante para todos los desarrolladores y los consumidores. Yo creo que la gran ventaja de Adobe Air es el hecho de que es multiplataforma, entonces si tú eres un desarrollador que está empezando en el desarrollo móvil y no quieres aprender cómo hacer aplicaciones para iPhone, cómo hacerlas para iPad, cómo hacerlas para Android y cómo hacerlas para el Playbook y para BlackBerry, la mejor opción es Adobe Air porque lo vas a tener que hacer una sola vez y vas a poder hacer un deploy en todas estas plataformas sin tener que aprender un lenguaje nuevo. Invito a todo el mundo a que se una del grupo de usuarios de Adobe en Colombia, nos pueden entrar a la página www.augcolombia.com, augcolombia.com y ahí se van a enterar de todos los eventos que tenemos y que hacemos en el día a día y si me quieren seguir en Twitter es arroba Iván Sosa. Aquí empieza un reto forense. Personas que no tienen conocimiento sobre análisis forense o así lo tengan, se acerquen y conozcan esta área de la seguridad informática para que aprendan a analizar qué fue lo que pasó en los equipos de cómputo, cómo analizar un evento, o sea, cómo analizar las máquinas, determinar qué fue lo que pasó en cierto equipo y tener evidencias fuertes para poder judicializar o penalizar a las personas que cometan cualquier delito informático. El reto forense dura cuatro días en la Campus Party, en la comunidad de Aronja ya llevamos cuatro retos forense, de los cuales dos han sido con la Campus Party, uno ha sido en la Eco Party en Argentina y el primer reto forense que hicimos en India en que participaron personas de todas partes del mundo. El reto forense me lo va a ganar. Bueno, la manera de usarla es para seleccionar una edición de investigación, si quieres acceso a la EEG y construir sus propios algoritmos, o seleccionar un kit de desarrolladores y conectarlo con cualquier dispositivo que quieres conectarlo, si es un robot o un control de ruedas, lo que crees que sea tu versión de hacer el mundo un mejor lugar. ¿Qué es lo que me gusta de la Campus Party? Yo soy un gran fan de la Campus Party, no me gustaría volver por la tercera vez si realmente no fuera un believer. La razón por la que me gusta la Campus Party tanto es que es muy enfocada en países que crean su infraestructura de tecnología y la gente en estos países tienen una fascinación y excitación hacia la tecnología que no es paralelada de cualquier lugar. Por supuesto, yo vengo de Silicon Valley donde la gente ama la tecnología, pero aquí hay una pasión, una inspiración y una ansiedad para más innovación y por eso es lo que me encanta. Ha sido genial hablar porque obtienes una sensación de la audiencia y espero que tengamos muchas personas a venir y hablar, por eso es por eso que estamos aquí. Nosotros básicamente lo que hacemos es monitorizar todo el tráfico de red de la Campus hacia Internet. Estamos comprobando que no se realicen ataques desde aquí dentro para no perjudicar la imagen de telefónica como ISP y comprobando que no hagan ataques de aquí al exterior. Lo que hagan de fuera hacia aquí dentro en principio está permitido, salvo que veamos alguna cosa demasiado exagerada que la cortaremos, pero no se corta nada de tráfico y simplemente se monitoriza para que no se hagan cosas que no se deben. Básicamente es un IDS con un sistema de correlación que va generando eventos de seguridad, también recogemos a veces información del equipamiento de red y demás y en función de todos los eventos que van llegando, generamos alarmas cuando hay unos pasos concretos de que ya sabemos que pertenecen a un ataque o que es el patrón que se sigue típicamente en uno de los ataques de cara a Internet. ¿Consejos? Pues lo de siempre antivirus, firewall y llevar el equipo actualizado, básicamente. Con eso suele ser suficiente. Tenemos dos cosas novedosas, una de ellas es IPv6, la sexta versión del protocolo IP, y la otra de estas es LT, tenemos la tecnología de cuarta generación de transmisión de voz y datos bien alámbrica. Para LT es un tema de velocidad, uno llegar a tener 30 megas con un pincho USB y para temas de IPv6 básicamente es empezar a probar lo que será Internet 2 en algún tiempo, digamos, no tenemos una mejora ostensible, básicamente es hablar de que tenemos evolucionado el sistema de conexión a Internet. Quisiera recordar alguna vez que una señora de la SEO desconectó los equipos de core en plena campus porque vio los cables de poder y dijo que daba igual desconectar o conectar. A causa de ella estuvimos caídos 5 o 6 minutos hace ya varios años. Las actividades que se llevan a cabo en seguridad y redes siempre son muy interesantes, sobre todo los retos de seguridad, los wargames, son temas interesantes. Las conferencias en el área de desarrollo también son súper interesantes porque traen desarrolladores de aplicaciones súper exitosas y siempre uno tiene algo que aprender y del lado de Sotar Libre pues digamos que es lo que los articula generalmente, articula el área de innovación en Sotar Libre de Santa Oud. Así que también son áreas que suelen ser muy vanguardistas en Campus Party sin demeritar las demás. ¡Suscríbete al canal!